hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a extra y tirándole mi nombre es daniel de león en el día de hoy estaremos hablando señores de última hora juan soto confirma que no firmará extensión de contrato con los yankees estaremos hablando de víctor gonzález que se queda en los yankees de nueva york y estaremos hablando señores de un pelotero mexicano es el primero en debutar en la temporada 2024 en la mlb desde la liga mexicana así que pendiente a estas informaciones antes me gustaría recordarte que por ahí debajo en la caja de comentarios te voy a dejar un link ese link te va a llevar directamente a las entrevistas que estamos realizando con los peloteros de grandes ligas dicho esto dale like suscríbete y activa la campanita de notificaciones y paso a aprovechar para decirle a todos ustedes en el día de hoy señores llegamos a los 42 mil suscriptores en este canal así que gracias a papá dios gracias a todo el apoyo que cada uno de ustedes me está brindando en este canal la próxima meta es llegar a los 100 mil suscriptores con dios mediante lo vamos a cumplir así que gracias de todo corazón y vamos con la información nuestra primera información de este vídeo y tenemos que hablar valente belloso de 24 años de edad se ha convertido en el mexicano número 148 en llegar a las grandes ligas el primero en debutar con uniforme de los marlin de la larga lista de compatriotas que han logrado cumplir el sueño en el mejor béisbol del mundo toros de tijuana fue parte del desarrollo de belloso hasta el momento en que lograsen que firmara con los astros de houston en el 2017 pero recientemente fue cambiado a los marlin por el campo corto jacob amaya ascendiendo velozmente entre doble a y triple a un récord de tres ganado y cuatro perdidos efectividad de 5.02 en 10 apertura a lo largo de 11 partidos las lesiones se han hecho más que presentes en el cuerpo de lanzadores de los marlin y al parecer belloso parecería ser la mejor opción para llevarlo al big show tras cinco entradas completas permitiendo sólo dos hits y recetando dos ponches el nacido en mexicali baja california abandonó la loma de los sueños sin embargo fue el suficiente tiempo para hacerse notar ante la grandes liga aunque hayan quedado seis a o pendiente para quedarse con la victoria belloso fue recompensado con algo más y sus papás tuvieron la fortuna de presenciar aquel especial momento en la vida y carrera del cachanilla en su debut ante los reales de kansas city aunque tuvo un momento en donde perdió el control tras golpear a un bateador accidentalmente los demás lanzamientos cayeron justo donde debían estar con un total de 72 picheos y retirando a los últimos 10 bateadores que enfrentó belloso cerró su primera salida con una efectividad perfecta de 000 tras largos años buscando ser parte de las estadísticas de grandes liga el cachanilla ha logrado dejar registrado su nombre en las grandes ligas así que ahí está señores felicidades para valente que se convierte en el mexicano número 104 148 debutar en las grandes ligas así que felicidades para él pasando con otra información pero seguiremos hablando de otro mexicano y es que para nadie es un secreto todo lo que sigue en este canal hace unos días atrás hablamos de víctor víctor gonzález el equipo de yankee el equipo de yankee lo había designado para asignación pues señores nadie reclamó a víctor gonzález en waver y por ende se queda en los yankee de nueva york en el sistema de triple a dice por aquí el relevista mexicano víctor gonzález no fue reclamado por ningún equipo de la grandes liga después de cumplirse una semana desde que los yankee lo designaron para asignación de manera sorpresiva esto significa que el surdo nayarita continuará con la organización de los yankee a través de un comunicado en las redes sociales los yankee informaron hoy miércoles 26 de junio 26 de junio 26 de junio que el pincher mexicano víctor gonzález había librado las exenciones y había sido colocado en el rostro de la sucursal triple a scranton además los yankee transfirieron la asignación de rehabilitación del monticular derecho scott efe de la filial de clase a triple a la salida del surdo relevista de los yankee se dio después de que el nayarista registraron una efectividad de 3.86 en 27 apariciones en la lomita la razón por la cual el relevista surdo había sido designado para asignación por los yankee podría ser debido a la inconsistencia que tuvo en los últimos juegos que ha sido utilizado por el manager Aaron Bull gonzález era uno de los lanzadores del bullpen que peor le había ido últimamente en los yankee de nueva york así que ahí está señores nadie reclamó a víctor gonzález en waiver al parecer como está esto en la grande liga que todos los equipos necesitan lanzadores porque la mayoría están lesionados y no reclamar a víctor gonzález es que nadie tenía interés en este surdo así que veremos qué pasará se quedará en triple a hasta el momento dicho esto señores vamos a pasar a la información cumbre la información que a mí en lo particular me ha dejado con la boca abierta según un comunicado que hay por aquí Juan Soto confirma que no va a firmar una extensión de contrato con los yankees de nueva york escúchenlo bien a los fanáticos de los yankees hay bobos en nueva york con Juan Soto y usted se va a enterar cuál es la situación así que vamos a darle candela que esto está picante antes de entrar a ella dale like suscríbete y activa la campanita de notificaciones así que vamos a esto señores dice por aquí si alguien todavía piensa que Juan Soto va a firmar una extensión de contrato con los yankees de nueva york olvídese de eso previo al primer juego de la serie del software entre yankee y los med que fue ayer martes el jardinero dominicano y actual figura de la mlb presten atención dejó claro que se dirige hacia la agencia libre es decir que no piensa negociar un nuevo acuerdo con la temporada en marcha eso quiere decir que el jugador no va a firmar una extensión de contrato con los yankees y los yankees lo quieren van a tener que firmarlo en la agencia libre y van a tener una dura batalla porque la mayoría de los equipos de grandes ligas contendientes estarán detrás de la firma de Juan Soto escuchen esto que no es inventado de acuerdo con el New York Post Juan Soto no estaría considerando firmar un nuevo acuerdo en pleno torneo sin embargo dejó la puerta abierta a yankee para retomar las negociaciones durante el invierno una vez que se convierta en agente libre por primera vez en su carrera en las grandes ligas vuelvo y repito los yankees lo quieren tendrán que ir por él en la agencia libre todo el mundo sabe por los que no sepan es escopora el agente de Juan Soto no le gusta firmar extensiones de contrato con sus jugadores hizo una excepción este año y fue José Altuve que firmó por cinco años y 125 millones pero todos sus peloteros estrella Scott Bora lo lleva a la agencia libre y al parecer Juan Soto no va a ser otra excepción dice por aquí Juan Soto escuchen lo que dice Juan Soto ha sido fantástico ha sido una gran experiencia ha sido divertido en yankees tengo grandes compañeros de equipo hay grandes jugadores ha sido genial hasta ahora es bueno batear frente a Aaron George simplemente hace que mi trabajo sea más fácil y espero poder hacer el suyo también un poco más fácil dijo Juan Soto cuando se le cuestionó acerca de su experiencia con los yankees de nueva york aprovechando la visita de yankees a queens a soto se le preguntó acerca de futuros de fuertes rumores que indican que los med estarían seriamente interesados en firmarlo a través de un mega contrato en la agencia libre y esto fue lo que él respondió escuchen ya veremos en la temporada baja lo resolveremos dejaré que mi agente Scott Bora haga lo suyo ya veremos señaló la fiera como también le dicen a Juan Soto antes de disputar por primera vez un juego de la serie del software cuya rivalidad es una de las más fuertes en grandes ligas ligas así que señores si usted como fanático de los yankees tenía la esperanza de que Juan Soto se quedara en los yankees por lo menos con una extensión de contrato lo siento por ti él mismo ha declarado que va a ir a la agencia libre no va a firmar extensión de contrato durante la temporada así que si los yankees lo quieren vuelvo y repito tendrá que ir a la agencia libre así que ahí está me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto así que déjame tu comentario por ahí debajo que este tema se va a poner bueno señores así que como siempre los invito a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal vuelvo y repito gracias a papá Dios gracias a todos ustedes hemos llegado a los 42 mil suscriptores en este canal así que gracias de todo corazón los que no se han suscrito suscríbanse que vamos por los 100 mil así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima un saludo